La Secretaría de Turismo, Sectur, estima que México podría alcanzar durante el presente año un volumen de 43 millones turistas internacionales, 5,2% más que en 2018 y obtener una derrama económica estimada en 23.683 millones de dólares, 5,2% superior a la del año pasado. El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, consideró que las expectativas en cuanto a captación de turistas internacionales y el ingreso de divisas para este año son positivas, de acuerdo con las cifras de la cuenta de Viajeros Internacionales 2018 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. La cuenta de 2018 reportó que se captaron 22 millones de dólares por gasto de visitantes internacionales, lo que representa 5,5% más que en 2017. Lo anterior, explica la captación de 20 millones de dólares por concepto de gasto de los turistas internacionales, 6,0% más que en ese mismo año, y 2 millones de dólares de gasto de los excursionistas internacionales, 0,6% más que el año antepasado. En un nivel general, los resultados son positivos, con excepción del comportamiento de los excursionistas fronterizos que alcanzaron un volumen de 47.019.000 personas, 10,2% menos que en 2017. En cuanto al gasto generado por ellos, la disminución fue de 3,8% llegando a los 1.609 millones de dólares. Por otra parte, la SECTUR subrayó que de acuerdo con el Sistema Integral de Operación Migratoria, SIOM, reportado por la Unidad de Política Migratoria, la llegada de turistas internacionales por vía aérea en 2018 alcanzó un volumen de 18.716.000 personas, 4,6% más que en el año antepasado, los 10 países más importantes, por llegada en vía aérea, que representaron 90% del total, fueron Estados Unidos con 10 millones de turistas, Canadá, 2 millones, Reino Unido, 590.000. 1.000, Colombia, 557.000, Argentina, 490.000, Brasil con 380.000, España, con 386.000. Alemania, 289.000, Francia, 286.000. E Italia, con 183.000 turistas. Este último país disminuyó 4,6% la llegada de pasajeros. Manos haciendo palmas color de piel 1 a 2 Manos haciendo palmas color de piel 1 a 2 Manos haciendo palmas color de piel 1 a 2 San Miguel. Con información de El Economista y la Neta Noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comen. ¡Suscríbete al canal!